¡Gol! ¡Gol del Halcón! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Alto defensa y justicia! Primero Martínez había tapado el anterior José Rick. Y a los 5 minutos, el gallo madrugador, señores. Y el halcón madrugador, Martínez, con el 1 a 0 frente a Neubels. ¡Aplausos de Holland! Jugada detenida. Dos oportunidades de gol en la misma jugada. En la primera, aquí está el centro. No hay rechazo. Gana defensa una vez. Gana dos veces. Está el primer rebote. Fijate, la pelota se pone en juego 6.